Hola compañeras en la oración, en este día quiero compartirles un sueño que tuve hace unos dos años. Anteriormente recuerdo que las mujeres, algunas llevaban sus pañoletas, su velo y su cabello cuando entraban a misa. Desde que entraban al templo ya traían su pañoleta, mi abuelita lo usaba, si recuerdo. Pues es una tradición muy antigua, sus raíces provienen del pueblo de Israel, ya que en aquel tiempo el usar el velo era la costumbre de cubrir lo que se consideraba digno de respeto, de velación. Entonces el velo denota respeto por el lugar, la conciencia de estar en una situación y un lugar especial. Entonces la mujer que es un poco más espiritual y sensible a lo religioso, es la que usaba el velo sobre su cabeza. Exteriorizando una profunda reverencia ante la presencia de Dios. Al cubrirse la cabeza con el velo, evitaban la distracción hacia ella, sobre todo de los hombres. Hoy en día es todo lo contrario, sobre todo en los eventos como las bodas, los bautizos, en donde tienen que lucir las mujeres exuberantes y el peinado más elevado o llamativo. Incluso fíjense que a mí me llama mucho la atención el cabello lacio, lacio y suelto. Nos distrae hasta a nosotras mismas las mujeres. ¿Y qué pasa? Pues que nos distraemos mirando esas cabelleras tan hermosas o esos peinados exuberantes. Ay, como le hicieron la trencita a la niña. Se nos va. Ya nos perdimos. Por eso es la importancia de cubrirlo con el velo. O sea, el velo viene siendo un símbolo de modesto, de lucha contra la vanidad. El velo es cubrir nuestra hermosura para dársela a Dios. Es símbolo de entrega a Dios. Viene siendo la imitación de María, sierva del Señor. En mi caso, me tocó solo ver que lo usaban mis abuelas. Que mi bisabuelita también lo usaba. Y ahí quedó, ahí se rompió la tradición. Ya que mi mamá no me hizo, ni mis hermanas, ni mis tías. En verdad creo que era por ignorancia, porque no sabían la importancia de... Entonces ahí ya se rompió esa tradición. Ya para unos centros, para nosotros empezar a usarlo ya es más difícil. El usar el velo no es un dogma. Es una tradición eclesiástica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que poco a poco se van perdiendo las tradiciones. Hoy en día, si llegas a ver a una mujer que trae el velo, con su cabeza cubierta, pues miren, yo al verla siento que en ella hay un profundo respeto hacia la casa de Dios y a Dios mismo. Ya que si las observas, se les mira la reverencia hacia Dios en la misa. Permanecen hincadas en los momentos claves de la ceremonia. Al recibir a Dios se hincan hasta el suelo. Yo las he observado y me admiro ver su devoción. Es hermoso ver su veneración hacia Dios. Obsérvenlas a ellas, reflejan en su actitud. ¿Qué saben lo que significa portar el velo en un cárcel? Son un ejemplo, un ejemplo. Fíjense en un dato curioso. El velo es símbolo de consagración para las vírgenes. Llevan el velo como signo de fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Por ahí que las religiosas lo usan. A ver, cuéntenme si ustedes sabían la importancia de usar el velo. ¿Te atreverías a usarlo? En verdad, en mi caso yo las admiro cuando veo que usan su velo. Lo usan y emanan una paz, una unión con Dios. Yo la verdad no sé si tenga las agallas para usar. ¿Y por qué digo agallas? La verdad, ay, ¿qué van a decir? Ay, todos me van a mirar. ¿Y si se me olvidan? O sea, si empiezo a usarlo y un día se me olvida el velo. Como no es costumbre, me parece hermoso. Me parece hermoso y cuéntenme si alguna de ustedes lo usa. ¿Por qué lo usa? Si es desde, o sea, ha pasado de generación en generación. O si les gustaría usarlo al saber el significado. Bueno, les voy a contar mi sueño. ¿Por qué comencé con lo del velo? Bueno, pues por algo interesante. ¿Cómo dicen? Un dato interesante. Vamos perdiendo las tradiciones y su importancia. Recuerdo todavía unos, qué serán, 15 años atrás. Nos hincábamos al entrar al templo y al salir. Bueno, yo en mi caso así lo hacía. Cuando Jesús presentaba el pan y el vino. O sea, el padre. Nos hincábamos cuando el padre levantaba la hostia. Este es el Cordero de Dios. Nos postrábamos. Hoy en día, solo nos hincábamos a la hora en que Jesús presenta el pan y el vino. Y si es. Porque como la iglesia no obliga a hincarse en otros momentos, pues no lo hacemos. Cuando pasan con la hostia consagrada, algunos nos hincábamos, otros solo nos levantamos. Y hay quien permanece sentado. Referente a estas misiones. Yo en lo particular, comencé a ya no arrodillarme. ¿Por qué? Porque me engordé. Ay, me duelen mis rodillas, estar tanto arrodillada, no aguanto. Bueno, pretextos. Entonces permanecía de pie en los momentos importantes de la misa. Y fui perdiendo la costumbre de reverenciar a Dios en todos los momentos que se debía. De reverenciar a Dios en todos los momentos que anteriormente se lo hacía. Pues ya les digo, permanecía yo de pie. Ya se me hacía fácil, no me obliga, no lo reverencio. Yo sí quiero de pie porque me duelen mis rodillas. Resulta que un día, más bien una noche. No se crean. Bueno, pues soñé. resulta que soñé un templo amplio, bonito, blanco, como el de mi antigua colonia, el Espíritu Santo, que tiene sus dos entradas, es amplio. Pero este era todavía más bonito. Todo era de mármol, su piso blanco. Bueno, no me atreví a entrar. Entonces, permanecí yo en la entrada, en las butacas de Amero atrás. Ahí estaba yo, pues, temerosa de entrar. ¿Por qué? Pues no, no, no lo sé. Pero así estaba yo. Pues resulta que no iba sola, iba con unos acompañantes. En la vida real, unos parientes, que siempre se quedaban atrás. Ellos sí, literal, en la vida real siempre, al escuchar misas, se quedaban sentados en las butacas de hasta atrás, unos pegados a la pared. Bueno, a mí siempre me ha gustado estar al frente. Estar de mero adelante. Pues resulta que en el sueño me quedaba ahí atrás. y solo admiraba el templo hermoso, todo de mármol, sus escalinatas, para entrar al altar, blancas, con un barandal hermoso, de mármol. Y recién está que sale de, ¿qué será? Sale como de la sacristía, un hombre vestido de blanco. La sacristía se encontraba a un costado del altar, al parecer. Sale de, de algún lado del altar, se va dirigiendo hacia, hacia mí. Me invita a pasar. y ya entro yo temerosa y me pongo en las butacas de alfabet de adelante. Se encontraban muy pocas personas así regadas en el templo. y el hombre con una voz firme, y el hombre con una voz firme, exigente, nos indicó a todos, hay que doblar rodillas, así con esas palabras. y en ese instante, o sea, todos los presentes nos pusimos de rodillas y comienza a emanar una luz brillante, blanca, era Dios. Que venía saliendo del fondo del, del altar. Era una luz que te llenaba, una luz hermosa. Y al verla, se manifestaba Dios Padre. O sea, recuerdo que ante todo era primero Dios Padre. Pero de ahí mismo era Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo. Algo, algo verdaderamente hermoso. Que ya el estar en Cados era por devoción. No era por obligación. No nos dolían las rodillas. Bueno, era un sueño, claro. Pero era, era hermoso. Irradiaba luz, irradiaba amor, irradiaba. Ese momento fue especial y en ese momento desperté. Resulta que al despertar yo sentí esa luz. En mi ser de que era, fue algo real. De que en realidad me llamaron la atención. Hay que doblar rodillas. O sea, no poner pretextos. Bueno, si en realidad ya de veras no puedes hincarte porque ya eres una persona adulta mayor, pues pienso que ahí sí está justificado. Pero nosotros, los jóvenes, que hay, no me hincó porque me duelen mis rodillas, pues no. Hay que doblarlas. entonces inmediatamente que hice, hablé con mi hermana. Le hablé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Sueña esto. No sé en qué tono se lo conté ni... pero ella reaccionó porque ella también era de las que ya no doblaba rodillas porque igual subió el peso y ya le dolía. Y le habló otra hermana y le contó igual que también no doblaba rodillas. Y resulta que ya ahora doblamos rodillas. Ellas se mandaron a hacer unos como se les llama reclinatorios para cuando están en su casa orar de rodillas. Y este sueño yo se los quiero transmitir a ustedes por si están en el mismo caso que nosotras que por pretextos ya no doblamos rodillas. Hay que doblarla y van a ver si no se acuerdan que ya no es tanto el dolor más bien era el ego el ego que trae uno adentro de rodillas inconscientemente no es uno consciente la verdad no es uno consciente pero resulta que cuando yo empecé a doblar rodillas me di cuenta que o sea si hay una molestia pero tolerable entonces ¿por qué no doblaba rodillas? yo siento que este sueño fue como un un aviso como hay que doblar rodillas ¿no? recuerdo también hace poco que oí una historia del padre yo no recuerdo bien cómo estuvo pero él venía almas entonces vio un alma que siempre andaba en el altar haciendo cosas cargándolas flores y que le pregunto ¿tú qué haces aquí? pues es que ocupo misas ¿por qué? porque en vida fuisa cristal y siempre que pasaba frente al altar nunca doble rodillas ¿no? o sea que no podía ir hacia Dios porque le hacían falta misas por esa pequeña también recuerdo creo que fue el padre ¿cómo se llama? no lo recuerdo ahorita pero un padre muy famoso que también contó que él no doblaba rodillas en el momento de la conservación de la búsqueda y que escuchó la voz de Dios que le dijo si no te entras te vas a ir al infierno entonces yo ¿qué saqué de conclusión con este sueño? bueno pues que Dios está presente que así como fue mi sueño ha de ser en la vida real pero no lo podemos ver o sea que en el momento ese momento en que el padre representa nuestro sueño Jesús ha de ocurrir esa maravilla que les contó se han de juntar la trinidad no sé pero fue algo como y yo pienso que eso ha de ocurrir en la mesa entonces ¿por qué les contaba lo del velo? ¿por qué es referente a mi sueño? o sea son tradiciones que por algo están ahí y que se van perdiendo poco a poco se van perdiendo si ustedes observan en la mesa no son uno ni dos los que a veces no doblan rodilla en ese momento y que podrían doblarla entonces imagínense que así es así es cuando cuando estamos ahí yo pienso que esto no fue un sueño cualquiera sino que fue el medio en que Dios me reprendió no doblan rodillas bueno sin más me despido pero sin antes invitarlas a reflexionar sobre sobre este sueño que yo tuve yo creo que fue una petición de hay que doblar rodillas porque fue así hay que doblar rodillas pues mis compañeros en oración les mando una bendición buen día un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.